Entonces muchachos, ahora viene el tema de inferencia de tipos, ya en el chequeo nosotros conocíamos los tipos de todo, pero resulta que en inferencia hay algunas veces que uno no sabe que es lo que llega, es lo que hacen esos lenguajes de tipado dinámico, es lo que hacen los lenguajes de tipado dinámico, pues es lo mejor llegar con una buena actitud, llegas tarde pero con buena actitud. Entonces muchachos, algunos lenguajes de programación como Python dejan que el compilador averigua los tipos de las variables, esto ya va a cabo mediante la observación de cómo son usadas las variables utilizando ayudas que el programador puede aportar, o sea ustedes pues, o sea el programa tiene que partir de algo, a esto se le llama inferencia de tipos, en nuestro lenguaje vamos a agregar un tipo que se llama no tipo, que es sin interrogación, o sea en vez de poner identidad de booleano colocan signo de interrogación, es un tipo o no tipo, o sea es un tipo que representa que no el tipo, válgase la redundancia, de nuevo. Entonces muchachos por ejemplo vamos a tener ese tipo de cosas, ¿qué cambio hay? ¿Ahora qué hay? ¿Qué? Un signo de interrogación, ¿sí? ¿Lo ven? Mírenlo nuevo, ¿sí? Ahora muchachos, a nuestro interpretador que le hemos agregado un poco de cosas, vamos a agregar un signo de interrogación, ¿sí? Para representar, yo no conozco a ese tipo, ¿estamos? Lo tenemos que averiguar, ¿listo? Entonces ahora vamos a agregar las siguientes reglas a la gramática, vamos a tener un tipo, ¿cierto? El normal y un no tipo, ¿qué representado con qué? Con un, paren, con un signo de interrogación, ¿estamos ahí? Muchachos, ¿preguntas? Si yo le pregunto a Kevin, bueno, mejor dejo que termine de llegar. Acá, ¿preguntas sobre esto por acá muchachos? ¿Ninguna? Jiménez tampoco tiene, ah bueno. ¿Tampoco Serna tiene? ¿No tienes preguntas? O sea que yo podría hacer un quiz de inmediato y serían puros cincos. Dígame. Sí, hay que hacer una variación. Ahora estoy agregando una variación nueva que es esta. Esta es la nueva variación que se agrega. ¿Dentro de tipos? Sí, dentro de tipos. O sea, yo voy a tener un tipo que es normal y un no tipo. ¿Se llama los atómicos? No, o sea, lo único que, o sea, que había tipo atómico y proc, vamos a hacer otra variación. Vamos a agregar una que se llama, eso es todo. O sea, pero sigue igual. Sino que vamos a tener la posibilidad de agregar una expresión que yo no conozco el tipo. ¿Sí? En el caso que yo agregue el pregúrido. Eso es para indicar que yo no lo conozco. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿se acuerda que en el PROC nosotros colocábamos, o sea, de nuevo te respondo la pregunta bien. Este tipo es el que ya tenemos. Este tipo tiene dos variantes. El atómico y el procedimental. Este es ese tipo. Y este, pues únicamente tiene la... O sea, únicamente es para indicar que no tiene tipo. ¿Y qué cambios hacemos? Que ahora estos reciben los... Este tipo de expresión opcional. Que puede ser tipo o puede ser no tipo. Ya saben que dentro de tipo están los que estábamos usando en la anterior implementación. Esa es la única diferencia. ¿Listo? Esa es la única diferencia. O sea, en resumen, es para poder escribir un signo de pregunta. ¿Listo? ¿Estamos bien? Los veo con caras de miedo. ¿Preguntas? ¿Nada? Yo no sé, yo... Yo diría... Creo que dirías de empezar a dar la clase como la daba Carlos. Sacar gente del tablero así para que hablen. ¿Sí? ¿No? ¿Se acuerdan cómo era, no? Yo creo que voy a tener que empezar a hacer esa metodología. Porque es que... Muchachos, esto llama aprendizaje repasivo. Están ahí... Y yo les puedo decir cualquier barra osada. Y usted le dice... Sí, profe. Y puede recibir el signo de pregunta que es no tipo. Correcto. ¿Sí? Entonces, ya ahí agregamos esa posibilidad con este cambio. Generalmente un cambio pequeño. ¿Sí? Bueno. Y lo mismo hacemos en el extracto. Que son los que recibieron los tipos. Bueno. Aquí está la gramática. Pues... Lo mismo. Y agregamos este tipo de expresión opcional. Que puede ser un tipo... Que ya saben que es atómico. Y... Atómico y... Atómico y... Grosbal. Y tenemos también que puede ser... Un no tipo. Eso lo agregamos a la gramática. Yo ya les pasé... Los que llegaron tardísimo. Yo ya les agregué... No, usted no fue el único. Ya le agregué a la... A la... A la... A la denunciada del taller 3. Le agregué la especificación léxica y gramatical. En la especificación léxica. Debo hacer una pequeña corrección en los métodos de los objetos. Eso es todo. Porque en los métodos de los objetos necesito el CEL. Eso es todo. Ya dentro de 8 días sabrán que es eso del CEL. ¿Listo? Bien, muchachos. Para operar con tipos desconocidos se agregará una nueva clase llamada variable de tipo. ¿Qué pasa con esta clase llamada variable de tipo? Cada variable tiene asociado un tipo. ¿Cierto? Una vez esta variable se asigne no se puede escribir de nuevo. ¿Sí me entienden? O sea, yo tengo una variable de tipo. Lo que yo estaba haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, Tetsua es un entero. ¿Estamos allí? ¿Sí? Pero cuando tiene un signo de pregunta esta se queda esperando. ¿A qué le evalúo? Y yo puedo modificarla una sola vez. Entonces, ¿listo? Yo encontré, por ejemplo, TetsuX es igual a la pregunta. Entonces, TetsuX es una variable de tipo vacía. No tengo idea de qué es. Y por allá encontré que es un entero. Entonces, ¡cham! Ingreso entero. ¿Listo? ¿Qué pasa? Eso no puede cambiar. Y resulta que alguien por allá dijo que TX era booleano. Y lo intenta. Entonces, ¿qué le dicen? No se puede, muchachos. ¿Sí? No se puede. ¿Sí? No se puede. Sencillamente no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede, muchachos? Pues porque en un lado dijiste que era entero y en otro lado estás diciendo que es booleano. Por lo tanto, ¿qué hay? Hay un horror de tipo, ¿cierto? No, se me hagan inversa la tensión. Bueno. Una variable de tipo puede ser vacía, que no la conocemos. Puede ser llena, que tiene un tipo. Y su contenido nunca puede cambiar para garantizar la consistencia. Entonces, aquí está. ¿Sí? Ahora sí lo agregamos al tipo. ¿Qué sería? Tipo atómico, tipo protai y tipo variable de tipo. Claro. Porque cuando es signo de pregunta, en algún momento tenemos que asignarle ¿qué? El tipo. Cuando hacemos el proceso, ¿cierto? Inicialmente es un no tipo. Pero cuando ustedes están operando, ¿cierto? Buscando la solución del problema, ¿cierto? Tiene que asignarsele ¿qué? A saber, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asignarle un tipo. ¿Cómo hacemos eso? Con esto. Sí, verdad. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿No se me esponjaron? ¿Cómo es que decía? Paro grisales, no sé qué. ¿Nos erizaron? ¿No? ¿Nada de eso? Sí, porque ya dice, uy, me ericé y uno no sabe si es bueno o malo. ¿Sí? O absorbe la energía vital de algo. ¿Sí? Bien. Es que, ¿ustedes acuerdan del cuento de los hermanos Grimes? Había una bruja. No estoy diciendo que ella sea bruja, claro. Había una bruja que secuestraba jovencitas y les absorbía para mantenerse joven. ¿No nos vieron en el capítulo? Que ahí era con un espejo y todo el cuento. Cuando rompieron el espejo, ella le volvió la juventud que tenía y pues se deshizo. Pues lo vio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo vieron, no? Si no vieron los cuentos de los hermanos Grimes, muchachos, tenía una infancia muy aburrida. ¿Sí? Jorge, ya se los viste. ¿No? ¿Cómo? Esos son de los años 90. ¿Sí? ¿Qué sucede con el taller 3? Envíenme en un correo y yo les pongo... O sea, yo les puedo prometer hasta darles plata, pero... Pero a mí me lo olvidan. ¿Sí? Entonces, sí, envíenme en un correo. Si necesitan más ejemplos, yo los coloco. ¿Listo? Y pues yo necesito corregir en la gramática el método. El método del objeto. Lo único que falta es corregir. Si ya el resto estaba bien. Ya pueden... Y la gramática se las di, para que no se maten la cabeza. ¿Sí? Únicamente pongan a funcionar eso. Listo, ustedes me acuerdan. Entonces, muchachos. Entonces, definimos el procedimiento Fristibar. ¿Qué hace Fristibar? Sencillamente crea una variable... De tipo nuevo. ¿Pero qué pasa con esa variable de tipo nuevo? Esto tiene un contado. Cada variable va a estar asociada con un... Serial. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo decía t sub a, t sub b. En la implementación, eso es un número de... Serial. Que ingresa desde uno hasta... Hasta lo que sea necesario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada vez que se crea una variable de tipo... ¿Qué pasa? Ese serial número lo vamos... Incrementando. Y el vector es el que va a contener ¿qué? El vector porque inicia en vacío. Cuando crea una variable de tipo. Dice que el vector siempre... Siempre hay una posición. Inicialmente es vacío. Y luego, en algún momento le asignamos ¿qué? El tipo. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Debemos hacer cambios a span, time, expression. ¿Cierto? Aquí, muchachos. En ese libro les encanta hacer algo. Es poner nombres raros. Span, time, expression. ¿Qué hacía? A ver. O sea, yo se los mostré en la clase pasada. Y les mostré que hacían detalles a la generación. Span, time, expression. ¿Qué hacía eso? A ver si de acuerdo. Se los voy a mostrar de nuevo, muchachos. ¡Ay, estos muchachones! Bien. Les voy a mostrar que hace span, time, expression. No, no, no. Span, type, o, expression. Entonces vamos a hacer una expresión. Usted me dice, hagamos un procedimiento así bien bacano. Proc, intx, inty. ¿Qué hace este bebé? Dos enteros y cago con el dolbo un booleano o qué? Ah, dolbo un booleano. Si es 0x, den 0y, else 0x. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿O no estamos ahí? ¿Por qué estoy haciendo scan y parse ahí? ¿Para que me vuelva un árbol de? Sí, está, sí se trata. No, es el nombre, no pasa nada. ¿Cómo es que están las diapositivas aquí? Span, type, ah, el off. El off es una mentira, muchachos. Entonces vamos a ver. Span, type, expression. ¿Estamos ahí? Uy, ¿qué? ¿Cometí alguna salvajada, muchachos? A ver, ¿cometí algún error? No, esto está bien. Ah, pero, claro. ¿Por qué es que spam, type, o expression recibe...? Ay, me toca revisar, qué pereza. Porque eso no puede recibir un programa. Esperen, esperen. Esperen, muchachos. ¿Qué me cuentan mientras? Span, type, o expression. Este recibe... ¡Ah! Ah, eso me toca desde type. Sí, me toca desde type, expression. Ok. Type. Es el que yo estaba llamando, ¿no? Ah, no. Type o expression. Vamos a ver si puedo hacerlo con type o expression. Bueno, esto está bien. Of expression de esta vaina. Pero, a este yo tengo que sacarle... Yo a este tengo que sacarle el... Esto va a fallar. Esto, eh... ¿Cómo es...? Yo me acuerdo de la clase pasada... Lo había hecho. Ah, bueno. Hagamos también otra cosa. Type of expression... Literal expression... De dos. ¿Qué creen que devuelve esto? Eh, falta el ambiente. Entien. Ahora sí. ¿Devolve aún? Enten. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces... Y span, type, o expression. Voy a buscarlo. Span, type, o expression. ¿Qué pasa? Él recibe una expresión de tipos, ¿cierto? En este caso... Eh... Span, type, of expression. Perdón. Span, type, expression. Entonces, por ejemplo, le mandamos un tipo atómico. Entonces, mandamos eso. ¿Cuál? Ah, sí. Span, type, of expression, ¿no? Expression, ¿no? Eh... Pues esto recibe una expresión de tipos, carajo. Ve, yo le había puesto a funcionar la clase pasada. Bueno. Una de cada tres clases fallo. Vamos a ver. Yo le había puesto a funcionar la clase pasada. Está degenerado. Eh... Eh... Span, type, of expression. Eh... Y en type. Eh... Esperen, yo miro algo. Sí, ese era el que nos resolvía el proc. Sí, pero quería... Pero la clase pasada lo había... Lo había desnudado. Sí, entonces quiero que vuelva a pasar. Esperen, type, of... Type, of... Type, of... Eh... Bueno, usted es el que lo arregla. Aquí está. Entonces, en medio de volver un ifsystype. En este caso. Esperen. Span type. Eh... Span type. Span type o expression. Este recibe una expresión de tipos. Entonces, si recibe un iftie. Entonces, muchachos. Me va a tocar explicarlo desde acá. Entonces, muchachos. Si ustedes recuerdan. Esta era la función importante de este... Span type o expression. ¿Cierto? Entonces, ¿de aquí qué tiene? Cuando él recibe, por ejemplo, una... Un procedimiento. ¿Cierto? ¿El qué hace? Cuando hay una declaración de procedimiento. Entonces, ¿el qué crea? Él coge, ¿cierto? Y crea un pro type. ¿Por qué crea un pro type? Cuando recibe un procedimiento. Pues, ¿por qué un procedimiento qué es? Un pro type. ¿Qué hace, muchachos? ¿Qué hace él con... ¿Esto qué es? ¿Por qué dice... Span type o expression art type? Art test. Estos art test, ¿qué creen que es? Los argumentos de... Entrada. Y, finalmente, él resuelve qué. La de... Salida. ¿Cierto? Esto es lo que hace él. O sea, básicamente, esta función... Lo que hace es... A cada tipo de expresión le asigna un... Tipo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que hace esta cosa. Bueno. Entonces... ¿Qué pasa? Nos toca modificarla. ¿Por qué nos toca modificarla? Porque vamos a incluir ahora qué. ¿Qué si es tipo o no es? Tipo. ¿Cuándo es tipo? ¿Cuándo es tipo, muchachos? ¿Cuándo recibe un booleano, un entero o recibe un procedimiento? Eso es un tipo. ¿Y cuándo es no tipo? ¿Cuándo él recibe un signo E? Pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ubicados aquí. ¿Cierto? Entonces... ¿Este qué va a pasar? Si encuentro una expresión de tipo normal, llama el procedimiento de chequeo. ¿Sí? No hay nada más que hacer. Pero... Cuando recibe un tipo opcional, o sea, recibe un tipo de pregunta, ¿qué genera? ¿Genera una variable de...? De tipo. ¿Sí? Genera una variable de tipo. Porque en esa variable yo voy a almacenar ¿qué? El tipo que le encuentre a... A ese... A ese valor. ¿Estamos ahí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, de nuevo, ¿qué hace cuando encuentra un tipo? Hace lo que hacía en chequeo normal. Y ahora, cuando encuentra un no tipo, lo que hace es generar una variable de tipo para tener un almacenamiento, para tener una posición de memoria pasada. ¿Qué tipo es? ¿Cierto? Es global. O sea, es una variable global. Entonces, cada variable va a tener su serial. Entonces, uno linkea el serial con el tipo que está almacenado. Le asigna al primer tipo de encuentro. Le asigna al primer tipo de encuentro. Sí, correcto. Se le asigna al primer tipo de encuentro. Ya se encuentra un tipo igual, no hay problema. Pero si encuentra un tipo distinto, ya lanzas error de tipos. En ese caso. Bien. Entonces, aquí está. ¿Qué pasa? Si es un no tipo, genera una... ¿Qué? ¿Qué hacía este Fristibar? ¿Recuerdan? ¿Qué hacía ese Fristibar? ¿Qué hacía eso? Genera una variable de tipos. ¿Sí? Y cuando es un tipo normal, pues, lo que hace es llamar al procedimiento de chequeo. Lo normal. Entonces, muchachos. Ahora, nos toca utilizar las ecuaciones de tipo, ¿cierto? Para encontrar las variables de tipo. Eso fue lo que yo hice en chequeo. ¿Sí? La única diferencia es que en chequeo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las variables de tipo? ¿Qué pasa en chequeo? Ya están asignados, ya las conozco. Pero, acá ya no las conozco todas. Entonces, tengo que aplicar las reglas que les he estado explicando desde la clase pasada. Entonces, por ejemplo, este es un if. ¿Cuál es la regla del if? Ahí está escrita. ¿El tipo de E0 debe ser? Bulleando. ¿Y qué pasa con E1 y E2? Deben tener el mismo tipo. Miren que aquí están las reglas. ¿Sí? Bien. Tengo la regla de la aplicación de un procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? El RAIDOR, ¿cierto? ¿Cuál es el RAIDOR? El primer elemento. ¿Qué debe ser? ¿Un? ¿Qué ven ahí? ¿Eso qué es? ¿El RAIDOR qué debe ser? ¿Debe ser? ¿Un? Ahí están, muchachos. Empieza por P. Un procedimiento. El RAIDOR, miren aquí. La talla de expresión, o sea, el RAIDOR, recuerden que RAIDOR runs. El primero debe ser ¿qué? ¿Un? Miren los asteriscos. Y miren la salida. ¿Debe ser un? Procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está diciendo allí. Ya luego nos relacionamos con la declaración del procedimiento. ¿Estamos claros, muchachos? Bien. Yo no sé, ya he repetido esto muchas veces. Miren acá. Cuando yo declaro un PROC, ¿Qué debe salir? Debe salir una expresión de qué. ¿Qué pasó aquí? O sea, el PROC en sí mismo ¿qué es? Un procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tipo del PROC debe ser el tipo de X1, asterisco el tipo de X2, asterisco el tipo de X3, hasta asterisco el tipo de XN. Y la salida de la expresión. La expresión, el tipo de la expresión que tiene el procedimiento. ¿Estamos claros allí? Pues muchachos, esto es lo mismo que, acuérdense, sería TX1 asterisco que, TX2 hasta asterisco que, TXN y esto que saca, un T Y ese T quien es, el tipo de la expresión, si esa es la regla de los, bien muchachos, entonces que pasa Para deducir el tipo de la expresión, se introduce una variable de tipo para cada variable ligada y cada aplicación Y se escribe una ecuación para cada componente, utilizando las reglas anteriores, este es el procedimiento que nos interesa Entonces, eso fue lo que yo hice en el pasado, recuerdan, para tipo, para chequeo Yo que hice, una variable de tipo para cada variable ligada, las variables ligadas cuáles son Las que están declaradas, o las que están creadas en donde, en la entrada de un Pero si se acuerdan, lambda XY, si se acuerdan que pasaba con ese X y ese Y Están ligados, si A la mayoría de ese punto le quedó bueno, si, entonces eso si me lo entienden Entonces le creamos, inmediatamente, una variable de tipo para cada variable ligada Si ¿Estamos? Si hay una variable no ligada, eso va a soltar un error, no se preocupe Una variable que no tiene valor Si Y se escribe una ecuación para cada componente, es decir, van a coger el código por pedacitos y van a escribir una ecuación Si Entonces, consideremos este nene de aquí Ese nene lo voy a hacer por aparte, ¿listo? Ah, ay no, no sea tan antichévere, me toca copiarlo Bueno Miren lo que uno hace por estos muchachos Entonces ¿Qué es lo que dio pereza? Proc No, mentira, este curso no me aperezo Proc Fx Vamos a ponerle aquí, que aquí falta algo de escritura Proc f de x ¿Cierto? Realmente, esto es un error que hay aquí F Eh, ¿qué? 1, x 0 de x ¿Estamos de acuerdo? Tengo esta expresión ¿Si o pa' qué muchachos? Preguntas y sentimientos hasta allí ¿Por qué las preguntas? Porque pues hacían falta ¿Si? Eh, preguntas por allá Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? ¿Cierto? Yo necesito averiguar la expresión de todo eso Yo toda esta vaina la voy a llamar T1 ¿Cierto? T1 no lo conozco ¿Si? ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, serna o no? Que lo hago como preocupado ¿Listo? ¿Qué más hago muchachos? Me acabo de olvidar ¿Qué debía de hacer? Una variable es que Por ahí hay una palabra con ligue ¿Qué era? ¿Qué hacía? Hay una palabra con ligue Algo así ¿Si? ¿Qué yo hacía? ¿No recuerdan? Muchachos, repetitiva como del 5% ¿Si? O ya, o ya O están pensando en el examen de cálculo de más tarde Bueno, yo sé, están en ecuaciones, ¿no? O en métodos numéricos ¿O todavía está lejos? Bueno Si eso es una risa temblorosa Como que han pasado cosas por allá Bueno muchachos Entonces, tf ¿Cierto? Luego Tx ¿Hay alguna otra variable ligada? ¿Si me la presentan? T1, ¿no? Pues tx, tf, tx y t1 Que es lo que quiero dar igual ¿Si o para qué? Bien Vamos a despedazar esto F D Más 1 Coma x ¿Si o no? ¿De aquí qué sale? Sale lo siguiente F ¿Qué tiene que ser? A este lo voy a llamar T2 ¿Listo? A este debe salir Que tf Es igual ¿A qué? A un procedimiento ¿Cierto? Que le ingresa t2 ¿Y qué saca? ¿Tengo alguna idea de qué saca f? Ay, qué pena muchachos Qué animalada Esperen, yo corrijo el animal Esperen, domo esto Esperen, esperen, esperen Esperen, domo el animal Listo El animal está siendo domado Cero De x ¿Estamos de acuerdo? Yo este no lo conozco ¿Si? Voy a ponerle T3 Ahorita los averiguamos Entonces T2 Asterisco T3 Y este procedimiento En sí ¿Qué suelta? ¿Suelta? ¿Por qué suelta t1? Muchachos ¿Por qué el procedimiento Suelta t1? Porque es el resultado Es el resultado del prop ¿Si? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien Voy a despedazar El siguiente Más 1 Coma x Entonces Esto ya sabemos ¿Qué es? T2 ¿De aquí qué me sale? Un procedimiento Que ingresa un entero Saca un entero Y saca Perdón Entra un entero Entra x Y saca A t2 ¿Cuál es la regla? Esto es lo que me sale De lo que veo Y ahora ¿Cuál es la regla De esa primitiva? Entran dos enteros Y saca un Entero Por lo tanto Yo puedo decir Que tx es qué? Entero Entonces ¿Qué pasó aquí? Se asigna A tx Entero ¿Si? A tx se le asigna Entero Ahora bien Y me dicen Que t2 es qué? Entero Por lo tanto Yo aquí me va apareciendo Que tf Le entra un qué? Un entero Entonces vamos a averiguar Ese t3 ¿Qué es? El t3 Viene de la evaluación De cero ¿De qué? De x ¿Todo esto qué es? T3 Entonces Este es un procedimiento Que le ingresa tx Y saca T3 La regla de la primitiva ¿Qué me dice? Ingresa un entero Y saca un Boolean Entonces de aquí De nuevo Me dijo que tx Era qué? Entero Y por acá arriba Listo No hay problema Tx es entero Y me está diciendo ¿Qué es? Entero Ahí podría haber una trampa Yo hubiera podido provocar Otra cosa Que por ejemplo X para booleano Y aquí ¿Qué tenía que soltarles? Un error de tipos Y ahora bien Y aquí Cierto Me viene Que t3 es qué? Boolean ¿Cierto? Boolean Entonces Boolean Y ahora Me saca así Entonces Hay algo que me falta evaluar El problema Que es lo que estoy buscando A f la encontré Bueno A f Está parcialmente encontrada ¿Qué es esto? F es esto ¿Cierto? F es esta vaina Yo ya encontré T1 Evalué más 1,x Y evalué 0x ¿Cierto? Entonces muchachos Yo les hago una pregunta ¿Hay forma De saber Aquí Ese t1? Tengo alguna herramienta Ustedes pueden ver Alguna herramienta En esa expresión Para que yo Se pueda saber Que es t1 O sea En otras palabras En alguna parte Conozco a f Cómo es por dentro No Entonces A eso se le conoce Como un tipo Polimórfico Puede ser lo que ustedes quieran O sea Por ejemplo Un tipo polimórfico Usted va en la calle Y le dice Yo soy lo que tú quieras ¿Si? Ni siquiera Ni siquiera Si se despiertan ¿Si? No muchachos Si usted va en la calle Alguien le dice Yo soy lo que usted quiera ¿Ustedes qué hacen? ¿Cómo? Huir Si eso porque Eso de cuenta Es un banco de TS ¿Si? Entonces Pues muchachos Ustedes están muy jóvenes ¿Si? Entonces ¿Qué pasa muchachos? Entonces ¿Qué pasa? Y Resulta Eso se le conoce Como un tipo Polimórfico ¿Por qué un tipo Polimórfico? Porque yo no Puede ser cualquier cosa Puede ser un booleano Y es correcto Puede ser un entero Y es correcto Van a ver algunas expresiones Que sucede eso Entonces El T no está asignado Ahora Si la expresión es más grande Y en algún momento Se asigna el T ¿Qué pasa? ¿El T1 qué pasa? Si se asigna el T1 Pues ya no puede tener Un valor distinto ¿Si me siguen allí? ¿O no me siguen? Bueno Yo creo que si Yo no entiendo ¿Por qué están tan callados hoy? Hoy es un bello martes Muchachos Son las 9 y media De la mañana ¿Cierto? Ustedes son La mayoría son menores De ¿Cuánto? ¿De 20? La mayoría aquí ¿Cuánto tiene? Yo les pongo 19 20 les pongo Esos son todos los veteranos Obviamente ¿Si? Si el grupo de allá Ya pues Ya pasaron por el bien Y por el mal ¿Si? Muchachos Ustedes tienen 19 20 años Están en la flor De sus vidas Entonces muchachos ¿Qué pasa? ¿Si? Que por ejemplo Jiménez está como Está dormido Todo como Un sueño Está no durmido bien ¿Cierto? El frío Ah ya Aunque me encanta El frío Pero bueno Muchachos ¿Preguntas? ¿Sentimientos? Dígame Si en ese caso Podrías dejarlo Sí O sea T1 Es signo de interrogación No sé qué es ¿Si? Si no Pues la expresión No me permite saberlo Ya si es más grande Y no lo averiguamos Pues bueno ¿Si? Si Esa es una buena Pregunta al respecto Bueno aquí está resuelto Entonces Y bueno Aquí resuelve las ecuaciones De tipo Entonces Aquí está T1 es una expresión ¿Qué? Polimórfica ¿Si? No podemos saber Su valor No podemos saber ¿Qué es? ¿Cierto? Lo que ustedes quieran ¿Si? Bien muchachos Ahora voy a resolver Este segundito De acá Vamos a hacer Un pequeño cambio ¿Si? Ahora Va a ser Cons De 1 coma X ¿Si o no? Ya van a ver Lo que va a pasar Ya van a ver Lo que van a pasar Muchachos Entonces ¿Cómo era la expresión? Proc ¿De qué? Ánimo muchachos Proc X Signo de Ay Verdad Proc Signo de interrogación X coma Signo de interrogación F ¿Qué hace de F De qué? Ahora es Cons ¿Qué? 1 coma X ¿Cierto? Y el otro es ¿Cero? Si, si, si Cero de X ¿Si o pa' qué? Empecemos Toda esta Señorita expresión No puedo decir la palabra Pinche porque me manean ¿Cierto? ¿Qué la dije? Todo este 1 No me vayan a manear Señores de Google ¿Cierto? Me han bloqueado Aunque me han bloqueado Video ¿Saben por qué? Aunque me lo desbloquean Al rato Porque a veces Cuando uso herramientas Aparece publicidad Por ejemplo Cuando utilizo Notepadman más Aparece publicidad Porque son herramientas Gratuitas O cuando utilizo Repl.it ¿La conocen? Repl.it Eso acepta Más de 100 lenguajes De programación Ahí aparece publicidad Porque pues no estoy pagando Entonces pues yo De financiar no así Porque obviamente Eso requiere plata Para mantenerlo Entonces pues la policía A veces me han bloqueado Pero por lo mal hablado Hasta ahora no Ahí me llegó Yo llegué a 500 suscriptores Yo me quedé aterrado Me quedé aterrado Lo más chistoso Es que en los videos Que tengo más vistos Son los de arquitectura De computadores Que es el curso Que menos disfruté La verdad ¿Sí? ¿Ah? Yo creo que es Porque no Casi no se encuentra Videos de No es casi De arquitectura Pero ese arqui Que yo dicto ahí No le sirve Porque el enfoque Aquí es distinto O sea en Cali Es del libro Bueno pues se da el libro A pesar de que me Deja artera Bien muchachos Dígame Cero Yo no los tengo Yo no los tengo Monetizados Como lo Es que por ejemplo Usted ve un video De Julio Profe Son como 3 minutos De explicación Y 10 minutos De propaganda A veces me parece Que ese ¿No les parece A veces que algunos videos Es como mucha propaganda? Porque necesitan Los minutos De la hora De minutos Para que le den Sí Lo que pasa es que Por vista Creo que dan Un centavo de dólar Algo así O medio Creo que es punto Un centavo de dólar Por cada video Vista Algo así Al Julio Profe Le da O sea a mi no me daría Yo recibo Sin mucho Que unas 2 o 3 Visitas diarias ¿Sí? Y en esa Y en época De parciales Usted imagina Usted imagina Usted en época De parciales Y le aparece Esa promoción Juega League of Legends Juega League of Legends Entonces divertirte aquí ¿Sí? Descárgalo ya ¿No han visto A propaganda De League of Legends? No ¿Qué? No Te puedes divertir Junto a 4 personas Desconocidas No jueguen eso Los que no juegan Usted aprende a odiar A la gente Más de lo que uno Usualmente la odia ¿Sí? Eso es muchachos ¿Sí? Si no han visto A propaganda De League of Legends En Youtube ¿No? Es desesperante Juega con tu personaje Favorito Y disfruta Junto a tus amigos ¿Sí? Lo que no No explican Lo del flameo ¿Sí? Bien muchachos Entonces vamos a hacer Esta ¿Sí o no? ¿Tres que varios Hay acá? TX TF Y aquí me sale T1 Esta otra expresión ¿Qué me saca? T2 Y esta otra expresión T3 Cuando tengan expresiones Así complejas O llamados de funciones Pongan en un tipo y ya ¿Listo? Cuando es un llamado Pongan en un tipo Eso es T3 Eso es T2 T1 Es para más fácil Bien muchachos Ahora bien Empezamos ¿Sí? Entonces Esta primera expresión ¿Qué me dice? ¿Qué F Que viene siendo? Un procedimiento Que sea A T3 Y aquí A T2 Y me saca T1 ¿Cierto? Bien Ahora bien Seguimos ¿Cierto? Voy a resolver T3 ¿Cierto? Entonces la primera expresión Me saca eso La segunda Me dice Vea Cons de qué De 1 De 1, X Entonces ¿Qué me está diciendo eso? Aquí sale Entra un entero ¿Entra quién? Tx Y saca qué ¿Una? Una lista Yo por ejemplo Yo por ejemplo Puedo pedirles Que agreguen El tipo lista Por ejemplo ¿Sí? Bien Sale una lista ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien ¿Cuál es la regla Del cons En general? Entra un entero Una lista De números Entra una lista ¿Y qué saca? Una lista ¿Sí saben por qué Esto debe ser una lista? ¿Sí lo recuerdan? El cons Es una estructura recursiva O sea que dentro del cons Que es una lista Hay otra Lista Por lo tanto Tx ¿Qué es? Una Lista Listo Entonces Aquí me dijeron Vea Esto es una lista Vale No hay problema ¿Sí? Esa es una lista Ok Sigo con El cero Cero de X Vale ¿Qué me dicen aquí? Entonces yo sé que Entra un Tx Y sale T2 Sale T2 ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la regla De ese cero de X? Entra un entero Y saca Un booleano De aquí pues yo puedo decir Que T2 Relajadamente es ¿Qué? Un booleano Pero Cuando este va a revisar Vamos a hacer La flecha así toda dramática ¿Cierto? Aquí me está diciendo Que Tx Es ¿Qué? Un Entero Entonces Él va aquí Va a buscar Hace una parada En la gasolinera Por acá Por acá se mete en un motel ¿Cierto? Sigue por acá ¿Cierto? Y va a verificar acá ¿Qué pasó? Hay un error de tipos ¿Por qué? Porque por un lado Le están diciendo A usted Que Tx Es ¿Qué? Una lista Y después Le están diciendo Que es un entero Entonces por ejemplo Es como decir Que usted es Pinzón y Patín Al mismo tiempo Sabemos que Esto es un error De apellidos ¿Sí? Entonces ¿Entendido hasta allí Muchachos? ¿Vale? ¿Listo? Entonces ¿Qué pasa? Eso me va a arrojar Un error de tipos Porque por un lado Está diciendo Que Tx es entero Y en otro Me están diciendo Que es una lista O sea Defínete ¿Ok? ¿Sí? Siendo estricto Sí De hecho En el libro Por ejemplo Hay un punto Que pide Agregue listas De números Y agregue listas De booleanos ¿Sí? Entonces hay unas reglas Para las listas Entonces por ejemplo Que la lista De ser de ulteros Puramente O de booleanos Aquí lo puse Más Más sencillo Bueno era necesario Puedes ponerlo Pero sí Excelente pregunta Sí De hecho Las listas Deben ser de un solo tipo Pero son listas De enteros Si se tiene un ejercicio De tipos Llegando al caso De que sea Correta Tiene que ver Que las dos listas En el mismo tipo Correcto 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 Exactamente Entonces ¿Preguntas allí muchachos? Sentimientos? Ya no los tienen Me han olvidado ¿Sí? Sí Fueron destruidos Cuando no pudieron Hacer la ligadura No mentiras Entonces Se fue muy directo Lo siento Entonces muchachos Entonces ¿Qué pasa? Entonces Por allá Les dicen Bueno aquí Están listas De enteros O sea Están diciendo Por un lado Que TX Es una lista Y en otro lado Están diciendo Que es Un entero Por lo tanto No son los mismos Entonces debe arrojarse ¿Qué? Un error de De TX ¿Estamos ahí? Cerna Lo veo como No sé Tu cuerpo está aquí Pero el alma Pareciera que no ¿Sí? Ah bueno ¿Qué acabé de decir? A ver si tu alma Está acá De nuevo repito Se hizo la evaluación ¿Cierto? Cuando ustedes Tienen una expresión Ustedes deben evaluar Cada pedacito ¿Sí? Cada uno de esos pedacitos Arroja un tipo ¿Cierto? Entonces ¿Qué debe de hacer uno? Por ejemplo Aquí está la aplicación De un procedimiento Cuando es la aplicación De un procedimiento Yo sé que esto Debe ser ¿Qué? Un procedimiento ¿Sí? Entonces yo empecé A verificar los tipos Primero evalúe Cons de 1,X Entonces Como entra X Entonces Entra un entero De un X ¿Qué debe salir? Una lista En este caso Creo que cometí Un error pendejito Debe salir es Eh Realmente Aquí debe salir Este T3 ¿No? Porque T3 Es el resultado De la evaluación Entonces muchachos ¿Y la regla Del CONS ¿Qué le dice a ustedes? ¿Qué? Es la regla De construcción Una lista Entra un entero Una lista ¿Y qué saca? Una lista Bueno y aquí Sabemos que T3 Es ¿Qué? También una Lista Sí, o sea La regla que sale de aquí O sea ¿Qué saca esto? T3 Es lo que había olvidado Que entra un entero Y X Y luego lo comparamos ¿Contra quién? Contra la regla Que conocemos ¿Cuál es la regla Que conocemos de CONS? Entra un entero Una lista Y saca Una lista Entonces yo por acá Había encontrado Que TX Era entero Era una lista Yo encontré aquí Que TX era una lista Ahora evalué Cero de X ¿Y aquí qué pasa? Entra TX Y sale T2 ¿Lo ven? Sale T2 Lo que sale ahí Es T2 ¿Contra quién No contrasto? Contra la Contra la regla ¿Qué me dice la regla? Un entero Y saca Un booleano Por lo tanto TX debe ser entero Y T2 debe ser Booleano Entonces aquí yo encontré Que T2 es booleano Y TX es entero Entonces pues igual Uno cuando realiza Las verificaciones Ya sabe que eso Ha sido asignado Entonces uno mira Que le asignaron Entonces por acá va Chan Tiene la gasolinera Tira papitas un rato Y Mira acá que es Una lista Entonces me están diciendo Vea Usted es una lista Inicialmente Y yo le estoy diciendo No Después es un entero Entonces le dice Vea Defínete Yo no puedo trabajar así Y se va Ustedes hay un error De tipos ¿Sí? ¿Ya? Entonces cuando ustedes Intentan la ligadura ¿Cierto? Y usted primero le dice Que es deportista Pero realmente Eso es mentira ¿Sí? Entonces lo etiquetaron Como deportista Pero resulta que era Un jugador de aluno ¿Sí? Entonces No funciona Si hay un error De tipos Ahí ¿Sí? Bien O usted dijo Que jugaba ajedrez Y lo etiquetaron Como jugador de ajedrez Pero ni siquiera Sabe mover un peón ¿Sí? De ese tipo de cosas Eso también aplica En la vida diaria Muchachos ¿Sí? Exactamente O el jugador de parqués O sabe ajedrez Bueno muchachos Preguntas aquí Yo los veo como Medio aburridos Cansados Hambrientos ¿Sí? Cansados Con ganas De que se acabe El semestre Ah bueno muchachos Esas fueron Las famosas garantías Entonces Preguntas muchachos Entonces Bien Pauso acá